En la unidad educativa 17 de julio, como parte de las actividades programadas para la celebración de la Navidad, la tarde del pasado viernes, docentes, alumnos y padres de familia participaron de la celebración eucarística presidida por Monseñor Walter Maggi, obispo de la diócesis de Ibarra. Celebramos ahora el misterio de la venida de Jesús, de su próxima llegada a nosotros en la Navidad y le traemos todas nuestras ilusiones, nuestros propósitos, nuestras esperanzas. Dentro de la humilidad Monseñor Maggi, resaltó la importancia para los cristianos de la llegada del Salvador, pasaje representado en el popular pesebre, nacimiento o Belén, tradición iniciada por San Francisco de Asís, con la reproducción en vivo del misterio de la natividad de Jesús. En Grepio, cerca de Asís, en la noche de Navidad, a Francisco se le ocurrió esto y se manifestó frente a todos el cómo, y el cómo del nacimiento de Jesús fue la pobreza. De igual forma, el obispo se refirió a las palabras del Papa Francisco en torno a la tarea de la educación y formación de los jóvenes, como una prioridad para toda la comunidad cristiana. El Papa entonces pide a nosotros los adultos, a las familias, a la escuela, a la entera sociedad, que afrontemos la cuestión juvenil como una emergencia. Y el Papa habla de una educación de emergencia, una educación que tenga como objetivo el trabajo. El pastor de la iglesia motivó a los jóvenes presentes a valorar y amar el trabajo, fuente no sólo de bienestar, sino también de dignidad para cada persona. Construyendo con nuestro trabajo la sociedad de la justicia, donde prime el amor. Esto es lo que nos dice el nacimiento, el nacimiento de Jesús, en la condición de la pobreza que Él mismo ha escogido para revelarnos el Evangelio de la Misericordia. La Navidad empieza, es la inauguración de este tiempo de gracia, el tiempo del perdón, o sea, del perdón más grande, que es Jesús para nosotros. Con imágenes de Diego Martínez, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.